No quisiera, pero quisiera tenerte en mi corazón No quisiera, por siempre por siempre, y a volarte en cada rojo No quisiera, en mi cama, en mi corazón tenerte No quisiera, por siempre, a veces en mi alma se sienten en este No quisiera, tú no estás conmigo, ahí yo no sé ni qué hacer No quisiera, en mi cama, 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 en mi cama Gracias por ver el video. 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 ¡Sabroso!